Luis Miguel la serie llegará a su temporada final en la plataforma Netflix el próximo 28 de octubre según el primer avance revelado en redes sociales, donde se podrán apreciar los últimos años de la Carrera del Sol. A mi papá no le importaba nada, más que tú. ¿De dónde vamos a sacar millones de dólares para la promoción del disco? De la cuenta de Luis Miguel. Estás hablando de robarle. Miki, creo que no te has asomado a tu banco últimamente. ¿Cuánto es? Es suficiente para que te vayas a la quiebra. Si no cantas, no nos pagan, Miki. Luis, dime que no vienes a hablar de él. ¿Es él? Creo que anda metido en algún lío. ¿No crees que ya va siendo hora de que abléis? Nunca. Luis Miguel, Gallego Pasteri. You're under arrest. Do you know who I am? Do you know who I am? ¿La música es lo único que me queda? No, Miki. No es lo único que tienes. Peña y dolor. La divina no conoce el amor.